Es súper agobiante, o sea, llevamos aquí tres minutos y ya es como quiero salir. Se me está pegando el pelo al cuerpo, las piernas me queman. No sé a qué temperatura estamos, pero quema. Y estar aquí, pasarse seis horas trabajando todos los días, Dios mío, no sé, no me lo puedo imaginar. La realidad migratoria en Almería tiene varias facetas. Una de ellas tiene que ver con los asentamientos chabolistas y la realidad de la infravivienda, donde hay varios miles de personas sufriendo unas condiciones muy duras en su vida cotidiana, en las condiciones de vida sin acceso al agua, a la electricidad y a otra serie de dificultades que en el fondo lo que son es una vulneración sistemática de los derechos humanos más fundamentales. Este tema de las migraciones está muy vinculado al desarrollo económico de Almería, que se sustenta sobre todo en lo que algunos le han llamado el milagro verde, que son el milagro de los invernaderos. En el caso de la ciudad de Almería hablaba de la realidad de algunos barrios, concretamente del Fuche, donde prácticamente la totalidad de la población es marroquí. Y bueno, pues eso configura un barrio que está aislado. Entre sus problemáticas son muy diversas el tema de cortes de luz, el tema de cultivo de droga, basura, mercadillo ilegal. Lo que se genera aquí en el barrio es un sentimiento también de comunidad y una red de apoyo. Yo le diría a esta gente que tiene fobia a los emigrantes, que vienen a ayudarnos y que los necesitamos. Si aquí no estuvieran ellos, la defensa de Europa no existiría, porque no llegamos, porque España se está haciendo mayor. Aquí estamos en los módulos de Cruz Roja, que se encuentran ubicados en el puerto de Almería. Cuando una persona llega en patera, que han sido interceptados por Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, aquí se le va a dar una atención sanitaria y humanitaria. Esencialmente lo que tratamos de que la persona en su llegada a costa tenga la mayor dignidad posible como persona. La historia de las migraciones siempre es una historia de esperanzas en medio de la desesperanza. La esperanza de que nuestra sociedad no tenga que ser una sociedad excluyente, sino que podamos construir una sociedad integradora, donde todas las personas tengan su sitio y donde todos juntos podamos construir un espacio, una sociedad donde cada cual pueda desplegar sus capacidades aportando lo que tiene y respondiendo o alcanzando sus sueños. Se nos desgarra el corazón viendo que muchos de esos sueños están frustrados, no solo ahogados en el mar Mediterráneo, sino muchas veces también naufragados en este mar de plástico que es Almería con sus invernaderos. Abriendo Fronteras es una experiencia absolutamente nueva, nunca se había realizado en Manos Unidas. Es una experiencia especialmente preparada para los jóvenes voluntarios de Manos Unidas. Ellos llevaban años pidiendo conocer en terreno los proyectos de nuestra organización. Ha sido una experiencia que no estoy segura que les marcará a todos ellos en sus vidas, será un punto de inflexión y en el que les hemos enfrentado la realidad y como Manos Unidas les puede ofrecer ese espacio donde trabajar y donde luchar por un mundo más justo. Bueno, yo creo que los jóvenes que han participado en la experiencia han respondido primero con mucho entusiasmo, con una muy buena disposición a trabajar, porque en realidad ha sido una semana muy intensa de trabajo y con una buena capacidad de apertura, de escucha, de dejarse interpelar, de dejarse tocar con la realidad. Y el objetivo era sobre todo formativo, sensibilizador. Con esta experiencia era conocer terreno. En definitiva, que todo el mundo saliera reforzado en su compromiso con la misión de Manos Unidas y en este caso en concreto con la inmigración, que entendiésemos mejor cómo todo lo que ocurre en el extranjero y en los países en vías de desarrollo, países más empobrecidos, afecta a nuestros países y que no hay una desconexión. Hemos tenido varias situaciones, varias visitas y varios encuentros donde hemos podido escuchar, dialogar a gente que de otra manera jamás se sentarían en nuestra misma mesa. Las personas que vienen, que llegan ahí a nuestra sede, o sea que vienen ahí en Ador, recibimos con el equipo social, o sea que cada persona va a tener un dinero de escucha con un agente de terreno de la EDM que va a entender un poco su situación. Aquí el Baraka, que es otro obra social de la diócesis, trabajan con la población local, pero también por los inmigrantes, para la formación. Y Manos Unidas está aquí apoyándonos en muchas cosas. Pues la verdad es que me ha parecido una experiencia muy intensa, por un lado, pero por otro lado también muy instructiva y me siento muy afortunado de haber podido participar. Estuvimos en una escuela de una hermana que se dedicaban a enseñarles el español básico a los inmigrantes. Te hace abrir los ojos y ver una realidad que tenemos aquí al lado y que muchas veces no conocemos. Que madre mía, es que ya lo he visto tú. Pues no. Al día siguiente veíamos situaciones más duras, más injustas aún si cabe. Yo creo que para mí lo más impactante fue la primera parte, la de Almería. Sobre todo el viaje al Puche, al barrio del Puche, no me hacía la idea de que tan cerca, en lo que para mí era el corazón de la desigualdad. Poder ir allí, ver la realidad tan dura en la que viven y que se esté pasando en España, y luego al mismo tiempo ver lo bien que nos recibían la mayoría de ellos, que abría en su casa, que le sonreían, que le contaban. Lo que más me impactó en Nador fue la entrevista que tuvimos con una subsahariana que nos contó su experiencia para poder llegar a Marruecos, para luego poder pasar la valla, cómo ella llegaba aquí, cómo nos miraba. Bordear la valla y subir al Gurugú, eso fue como guau. Ver la valla, la frontera, que hay física, esa verja llena de concertinas puntiagudas, es una experiencia que me sobreloa el alma. Ellos llegan aquí después de un largo viaje, ya divisan España y ven su sueño, pero todavía les queda mucho camino que recorrer. Esa búsqueda de un futuro mejor, sin valorar en absoluto su pasado, ni su origen, ni su pertenencia. Tener ese momento fue un momento muy de recogimiento, casi de oración. Pero a la vez también ves que hay mucha gente detrás, mucha gente que se implica, que intenta ayudarles. Cuando estuvimos en el Centro Baraka, y justo nos enseñaron todas las aulas y todos los materiales que allí se tenía, gracias en muchas ocasiones a la intervención de Manos Unidas, ya que esto me hizo ver como todas las actividades que mi grupo estábamos llevando a cabo, realmente se reflejaban y eran de gran utilidad para aquellos territorios en los que estábamos apoyando a través de diferentes proyectos. Poder estar en contacto con personas que están sufriendo esto, te mueve la injusticia, la indignación, pero a la vez también la esperanza de conocer también gente que está muy involucrada, muy implicada, que realmente está cambiando. Cada uno de vosotros seáis un instrumento de expandir el mensaje de la realidad, de una realidad de sufrimiento que hace falta que el mundo lo sepa. Y me ha hecho como comprender la complejidad que les lleva a moverse de su país, a arriesgar la vida por buscar un futuro mejor. La comunicación de todo el tema de la migración está muy tergiversada, está muy silenciada en unos aspectos y demasiado resonante en otros para dar un mensaje equivocado. Y por eso creo que también mi parte como rol de comunicadora de estas todas las experiencias es necesario para que la gente vea de verdad lo que es esta tragedia, esta gincana que decían, una gincana cruel, mortal, que tienen que sufrir todas las personas migrantes para poder llegar hasta donde ellos creen que es su destino final y feliz, pero que luego no siempre lo acaba siendo. Me llevo pues mucho trabajo, que espero saber realizarlo, porque sobre todo es un tema muy controvertido en España, que nos divide mucho y que estoy completamente segura que las conocemos. Creo que Manos Unidas es un lugar perfecto para poder desarrollar toda tu capacidad de ayuda y de empatía hacia los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!